con los autos, que bien, la verdad como lograron llenar con una... ¿Saben una cosa? Hoy estábamos hablando lo de Gignac Sí, vamos a hablar de Argentina-Francia la semana de mañana, ¿no? Ya, ya, ya vamos a hablar, ya, digo esto y de acá le doy el puntapié inicial y yo le decía que yo quiero que mañana gane Argentina lo que yo creo que no puedo gritar un gol de Argentina, eso no me van a hacer Bueno Antoine Griezmann publicó... 5 a 0 ganó Uruguay a Jordania en 2013, sí 5 a 0, sí Antoine Griezmann publicó en sus redes sociales diciendo la final contra Argentina la jugaré con los botines de mi segunda patria Uruguay porque nunca ha perdido una final del mundo y Argentina sí perdió con Uruguay y él ya jugó él ya jugó inclusive en el Mundial pasado cuando nos elimina Francia le hizo un gol a Uruguay y no lo gritó y no lo gritó y después cuando sale campeón va a la conferencia de prensa con la bandera uruguaya arriba ¿no? y jugó con un un zapato un botín que tenía la bandera de Francia y el otro la bandera de Uruguay y dice que mañana lo va a hacer yo la verdad no lo entiendo sinceramente la verdad que los franceses no merecen el campeonato la verdad yo no lo entiendo Guinea quiere que gane Messi sí este se pone zapatos uruguayos sí vamos a verlo a ver si lo pone no exacto otra cosa se nota que son campeones del mundo se nota que son campeones del mundo claro vienen campeones vienen concretos vienen tranquilos bien tranquilos es que todos se ponen insoportables hasta los franceses se da cuenta exacto están sobrando el Mundial Benzema pone en su tweet no me importa no se sabe de qué se está hablando pero todos no somos tontos de qué está hablando Benzema cuando pone en su cuenta de tweet no me importa no me importa la selección no me importa estar en el Mundial a mí me parece no se quiso subir creo que lo invitó Macron el presidente de Francia que él estuviera mañana acá no quiso venir claro o sea ahí su técnico de Champ no responde en conferencia de prensa no lo quiere próxima pregunta esta no la respondo y él dice no me importa hay una relación pésima algo pasó no sé qué pasó pero algo pasó no sé esto que voy a decir si está confirmado pero aparentemente antes de entrar al aire un ratito antes de entrar al aire me llegaba una información que el 9 de Francia Giroud está con algún problema físico está con algún problema físico no sé si tiene a mí a mí me dijeron que de hecho de Champ está pensando en utilizar a Mbappé de 9 por ese problema físico ah se acuerdan lo que anoche antes anoche hablábamos y pone a Turán por izquierda y a Turán por izquierda como extremo por izquierda anoche hablábamos justamente del tema que si tenía Benzema en el banco es una opción muy buena porque aparte viene de jugar con el Real Madrid está en condiciones y todo o sea no algo se rompió ahí algo se rompió y a mí me extraña porque de Benzema nunca le conocimos en el Real Madrid inconveniente no parece un tipo conflictivo complicado no y otra cosa es Francia nos vamos metiendo en el partido después venimos en la cancha y todo es posible todo puede pasar pero cuál es la sensación que no llega bien físicamente esa es la impresión no pudieron entrenar no pudieron entrenar bien hubo jugadores con el virus el virus del camello la gripe del camello eso comúnmente baja las defensas ya el cuerpo no está de la misma manera no se puede entrar con la misma intensidad no sé qué tan grave pudo haber sido porque son jugadores profesionales también físicamente pero comúnmente afecta eso y los que se curaron también lo pienso a veces tiene un efecto de que no es yo me curo pero tengo todavía una resaca de un par de días claro en la respiración complica entonces Francia no llega en óptimas condiciones como por lo menos lo que uno analiza de este punto de vista después habrá que ver qué pasa en la cancha esto tampoco garantiza nada por supuesto no garantiza nada pero que al 100% no está basado en eso es que yo veo ahora una paridad y hasta un poco de ventaja para Argentina analizando así rápidamente después podemos hacerlo de una manera más minuciosa pero Francia defensivamente no es tan fuerte como Argentina Argentina está muy bien a mí lo de Otamendi me tiene realmente extasiado extasiado lo de Otamendi en el medio campo en el medio campo también yo veo mejor a Argentina que a Francia hoy y en el ataque veo un poco mejor a Francia que a Argentina Argentina sigue dependiendo mucho de Lionel Messi mientras que Francia tiene un Giroud después veremos si juega o no juega y en qué condiciones juega pero de lo que vimos hasta ahora tiene un Giroud que anda muy bien para el gol que tiene dos goleadores Giroud y Benzema y Benzema perdón y Mbappé y un creador de fútbol como Griezmann y un creador de fútbol como Griezmann estaba bien un generador y un Dembélé que no que no desentona que ahí está algo para decir de Griezmann en Francia de nuevo nos vamos imantados por la figurita marquetinera todo el mundo habla de Mbappé en Francia el jugador de Francia de este campeonato ha sido Griezmann por encima de Mbappé el jugador de Francia en este campeonato no ha sido especialmente en partidos de eliminación directa yo creo que en ese partido de octavos vimos lo último de Mbappé después en cuartos y en semis Griezmann ha sido el más desequilibrante sin duda o el más influyente de hecho hay una estadística que es muy buena que dice que el único jugador que tiene más intervenciones en jugadas de gol que Messi es Griezmann Griezmann ha participado en 21 en 21 ocasiones de gol Messi en 18 el otro día leía una y que me capaz el dato no tiene capaz que no lo vieron es un dato que tiene doble lectura una buena y una mala de Argentina y los remates al arco y capaz que no sé si José que maneja bien estas estadísticas quizá lo tenga yo no soy un enfermo estadísticas pero a veces manda algún mensaje Argentina tuvo según esta estadística que leí en Twitter remates al arco que recibe Argentina en el torneo 7 remates pero 5 goles o sea es bueno 7 remates en 6 partidos pocos remates o sea no logra que el rival remate al arco correcto pero si ahora de los 7 5 terminan en gol eso preocupa exacto preocuparía por el caso de Dibu Martínez que no recuerdo muchas atajadas a Dibu Martínez Dibu Martínez más allá de los penales que atajó ha sido muy efectivo en centros muy fuerte él maneja bien área él no tiene problemas en buscar la pelota aérea no titubea y el arquero tiene que salir yo creo un día hablando con Gustavo Matosa que no decía eso el arquero tiene que salir tenía a Jerbro como arquero de León ganaba un campeonato y le decía siempre hay que salir la ventaja del salto con los brazos estirados no puede nadie ganarle y ese es un fuerte que tiene el Dibu Martínez entonces la pelota aérea sale con solvencia y la termina ganando quizá le falta más reflejos en el remate directo y es verdad le han pateado poco a Argentina lo cual es un mérito producto de que ha defendido bien no ha dejado que el rival le patea el arco pero los rivales han sido muy buenos y de los rivales no y de los rivales porque han sido equipos que siempre han pensado que Argentina es superior claro también el Dibu Martínez Hernán le recuerda una gran atajada para mí esa guardameta de equipo grande la que tuvo contra Australia contra Australia ah claro fue impresionante sí 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 impresionante la atajada después los goles contra Arabia fueron un par de golazos después contra Holanda uno pelota parada bueno los dos pelota parada la segunda de laboratorio o sea yo creo que poco pudo hacer pero cuando la pelota va al arco y el arquero puede reaccionar yo creo que el Dibu Martínez está todo bien y lo que usted dice Hernán cómo maneja el área esa es su principal virtud qué bien que descuelga los balones al primer poste al segundo poste la ascendencia que tiene sobre el grupo yo quería decir algunas cosas sobre los temas que ya abordaron algunas cosas Jorge que para mí sí son muy importantes los futbolistas que fueron parte del proceso de Argentina y que por X o Y motivo no entraron en la lista final están en Doha como Musso como Lo Celso y muchos otros eso habla de unión el Kun Agüero que de hecho está concentrado está durmiendo en la habitación de Messi por Cábala también en el equipo contrario usted tiene ¿cómo? por Cábala también dijeron que era por Cábala en el equipo contrario ustedes ya mencionaron lo de Karim Benzema entonces ahí ya empezamos a hablar de un vestidor unido y un vestidor que tiene problemas o puede haber otra lectura el vestidor de Francia era Benzema el que no lo terminaba de unir y sin Benzema hoy es un vestidor unido segundo para mí la clave es el equipo que defienda mejor gana para mí mañana el equipo que mejor haga las cosas de manera defensiva va a terminar levantando la copa porque cuando usted tiene a Messi a Julián Álvarez que la ha descosido en esta copa del mundo una van a tener del otro lado usted tiene a Mbappé a Dembélé una van a tener pero el equipo que pueda neutralizar mejor al rival para mí mañana gana y para finalizar quiero decir algo a mí no me sorprendería que mañana Deschamps vuelva a ser el Deschamps que conocemos mucho más pragmático más equilibrado a mí no me sorprendería que mañana no arranque Dembélé yo creo que Giroud va a jugar lo que decían ustedes es cierto reportan aquí que tuvo un golpe en la rodilla es una final de copa del mundo Giroud no se la va a perder y para Deschamps es un hombre muy importante todos aquí entre Benzema y Giroud todos agarramos a Benzema le preguntamos a Deschamps y él seguramente diría Giroud pero lo que voy es a lo siguiente yo creo que va a meter a un mediocampista más creo que va a ser Fofana Chouameni, Rabiot y Fofana va a soltar a Griezmann le va a dar libertad total Giroud como 9 y va a tirar a Mbappé por izquierda si Argentina está tomando precauciones por el ataque de Francia Deschamps tiene que tomar precauciones porque enfrente está Messi el jugador que te inclina la balanza lo dijo el Dibu Martínez una final pareja pero nosotros tenemos a Messi yo coincido plenamente con esa opinión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!